Cuando pasan, vamos a comenzar. Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más de presentación de Emprendedores VIP. El equipo donde tú, sin importar el negocio que estés haciendo, ojo, sin importar el negocio que estés haciendo, nos importa tu futuro, ¿ok? Donde estamos trabajando emprendedores, apoyando emprendedores para que puedan lograr esas metas. Y el día de hoy te voy a enseñar algunas páginas de algunas personas que están trabajando en el equipo de nosotros que están desarrollando su negocio de una forma inteligente. Están desarrollando su negocio utilizando las herramientas que nosotros les hemos proporcionado para que estén promocionando sus propios negocios, sus formas de generar ingreso, porque muchos de nosotros, inclusive, no solo estamos desarrollando un negocio de afiliados, un negocio de redes de mercadeo, sino también hay gente que está vendiendo sus propios productos, o inclusive tenemos un negocio tradicional y estamos promocionando nuestro negocio tradicional con las herramientas de emprendedores. Eso es lo verdaderamente importante, porque nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestros, nuestros, o nuestras herramientas. Cristi, esa no es, exacto, pero gracias. Qué bueno que te hiciste cuenta, gracias. Bueno, ¿qué te estoy hablando? Yo sé que tú el día de hoy estás llegando aquí como invitado, estás viendo esta presentación, y quiero presentarme antes que nada, mi nombre es Ángel Novello, y soy el fundador de esta idea, de esta idea de poder trabajar emprendedores de diferentes negocios en un mismo lugar. Este sueño, este sueño de un servidor nace desde 2013, junto con una persona de Islas Canarias de España que se llama Carlos Mayeiro, y empezamos a desarrollar toda una idea para poder apoyar a la gente que trabajara con nosotros. Nosotros decíamos en ese momento estar trabajando para que nosotros podamos limpiarles el camino a las personas que iban entrando a trabajar con nosotros. Todos los errores, todos los tropiezos que nosotros habíamos vivido, queríamos hacer que la gente ya no los viviera, que no tardara tres, cuatro, cinco años buscando la forma para empezar a generar sus primeros dólares. Así es como Emprendedores empieza con esa idea de poder ayudar y se ha ido transformando hasta llegar el día de hoy, 2017, junio 6 de 2017, prácticamente dos años y cinco meses después de haber lanzado este proyecto, llega el día de hoy a hacer algo totalmente espectacular, así como lo oyes, espectacular, que te dan a ti, o te damos a ti todo, todo lo que tú necesitas para poder desarrollarte, para poder empezar a generar tráfico de una forma muy, muy sencilla. El día de hoy es una presentación no normal. No te voy a presentar unas diapositivas para que tú puedas ver todo un esquema donde te voy a estar platicando ya de algunas cosas en un formato establecido. Quiero que esta presentación del día de hoy sea una plática de amigos. Quiero que tú veas tal cual, yo muchas veces le platico a las personas que están trabajando conmigo o que se patrocinan directamente conmigo en mi negocio. Quiero que veas cómo le presento yo el negocio. Y a lo mejor tú, con la presentación que voy a hacer, te va a quedar más dudas, pero no te preocupes, con esas dudas, tú puedes contactar a la persona que te vaya a invitar a ver esta presentación y te aseguro que esa persona te va a mostrar mucho de lo que yo te voy a presentar el día de hoy, pero también te va a resolver todas esas dudas que tú puedas tener mostrándote las herramientas que él o que ella están utilizando el día de hoy. ¿Ok? Para eso quiero enseñarte, quiero compartirte mi pantalla, es lo que yo quiero hacer el día de hoy contigo. Quiero compartirte para que tú sepas qué es lo que vas a encontrar aquí en nuestra plataforma de emprendedores VIP. ¿Ok? Cuando tú te registras en emprendedores, vas a obtener muchas, muchas herramientas. ¿Ok? Y entre todas esas herramientas vas a obtener una oficina virtual. ¿Correcto? En esa oficina virtual, cuando tú ingresas, vas a ver primero, antes que nada, este video, te sugiero que lo veas, es una breve bienvenida, pero es bien importante que veas porque te va a dar un panorama de lo que tú vas a encontrar precisamente aquí con nosotros. ¿Ok? Así que es un video que dura menos de cuatro minutos y te sugiero que lo veas. ¿Ok? ¿Qué vas a encontrar, ahora sí, qué vas a encontrar en emprendedores? Cuando entras a la oficina virtual, fíjate bien, no te estoy hablando de herramientas todavía, te voy a hablar de lo más importante que te aseguro que tú el día de hoy vas a necesitar o estás necesitando. Porque a lo mejor tú las herramientas que nosotros te ofrecemos las tienes compradas a lo mejor en Godaddy, en HostGator, en Contabo o en alguna otra empresa de servicio de hosting. A lo mejor tienes un servicio de WordPress, a lo mejor tienes, bueno, infinidad de cosas que tú puedes tener, a lo mejor tienes un autorrespondedor con HeadResponse, con Aweaver, tienes páginas de captura de con Landing Page, con Landing Pages, bueno, infinidad de cosas. ¿Ok? Pero, pasa algo bien particular. Tú y yo hablamos español. ¿Ok? Somos latinos. Y lamentablemente para empezar, ahí empieza la primer traba. Todas las herramientas, todos los cursos, normalmente los tienes en idioma inglés. Por lo cual, tenemos que estar perdiendo mucho tiempo en entrar a Zangogle, entrar en YouTube, ver los tutoriales una y otra y otra vez para poder entender lo que vamos a poder hacer con las herramientas que nosotros hemos comprado. ¿Ok? Pero esto es muy sencillito. ¿Ok? Es muy sencillito de poder evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Nosotros aquí en Emprendedores te vamos a llevar de la mano con unos cursos. Fíjate bien, acceso rápido a tus cursos. ¿Ok? Con las Marketing Tools de Emprendedores VIP vas a aprender a prospectar de manera pasiva usando el Internet. Ojo, y lo que yo te voy a mostrar el día de hoy me vas a entender esta parte. No importa qué negocio estés promoviendo el día de hoy. ¿Ok? Estos cursos, fíjate bien, va desde que es un cPanel. Mucha gente tiene un servicio web, un servicio de hosting y no sabe manejar un cPanel. Tiene la opción para poder crear correos electrónicos y sigue utilizando sus correos de Gmail, de Homemade. Tiene opciones para subir archivos y tener cierta base de datos y no lo sabe hacer. Tiene la opción para hacer copia de seguridad y cuando de repente se le cae el servidor pierde todos sus datos. Nosotros te vamos a dar el cPanel para que tú puedas tener todas esas herramientas para que no pases ningún problema y lo mejor aparte de darte el cPanel te damos todos los tutoriales simplemente tú le darías clic a esta imagen y te vamos a llevar a los tutoriales 100% en español. ¿Ok? Si ya conoces el cPanel conoce Wordpress. Wordpress es una herramienta maravillosa que te va a enseñar a ti a poder estar desarrollando tu página poderla administrar de una forma muy pero muy segura. El día de hoy el 60% de sitios web que hay en todo el mundo se hacen con esta plataforma que se llama Wordpress. Pero si tú no sabes hacerla normalmente tienes que contratar a ciertas empresas para que te lo hagan. Ahora aquí en México yo soy de México ahora aquí en México salen comerciales en la televisión de una empresa de una empresa muy famosa que te dice que te hace tu página en una semana. ¿Para qué pagar si con estos cursos puedes conocer esta plataforma que se llama Wordpress y empezar a crear tu propio sistema? Creador de páginas de captura y puedes crear tu propio blog. Simplemente lo mismo le das clic aquí mira lo voy a hacer y te va a llevar la página para que tú puedas conocer las herramientas para que puedas crear una página web. ¿Como cuáles? Como las que te voy a enseñar en unos minutos. Mira primero quiero mostrarte que aquí vas a encontrar todos los tutoriales algunas páginas de ejemplo pero mira si me voy un poquito más abajo vas a encontrar módulos como poner una plantilla que es una fila que es una columna como poner un título editor de texto puedes insertar imágenes puedes poner videos este mira yo por ejemplo si le doy clic aquí donde dice conoce page viewer simplemente le doy un clic y se va a poner un video ¿Te gustaría hacer esto en tu página web? Bueno nosotros te vamos a enseñar precisamente como puedes poner esta ventana emergente para que se ponga un video simplemente dando un clic en tu página web esto es un constructor de páginas de captura que te la vamos a dar como herramienta fíjate bien hosting cpanel wordpress constructor de páginas de captura ¿cuántas herramientas van? cuatro ok vele sumando mira tenemos aquí la página de Miriam mira Miriam ya ha estado creando su página web con todas las herramientas que nosotros le hemos dado mira tiene aquí hasta algunos algunos comerciales de Whatsapp de algunas aplicaciones de juegos tiene algunas cosas ella tiene un slider y tiene varias páginas tiene aquí también unos botones para que la gente le pueda dar me gusta le pueda dar like y su página es un subdominio ¿por qué empiezo con este? porque tú tienes dos opciones para poderte unir a emprendedores puedes tener este subdominio tuusuario.emprendedores.vip ok o te voy a enseñar otra página puedes tener tu propio dominio como esta que se llama universoz ok punto com esta página que estoy mostrando en este momento es una página de venta una página de captura o una página de venta fíjate que bien hecho está por nuestro amigo Francisco te pone aquí algunos ejemplos de los productos que le está ofreciendo él en este producto está ofreciendo un avatar ese avatar voy a correrlo y empieza a funcionar de esta forma te empieza a hablar este muñequito y empieza a vender por ti es todo esto tú lo puedes hacer ojo este avatar no lo vendemos nosotros lo vende nuestro amigo Francisco por medio de esta página pero yo te muestro que esta página la ha creado Francisco con nuestras herramientas ok entonces fíjate bien Francisco en un negocio de venta de infoproductos él no está trabajando en un negocio de multinivel no está trabajando en un negocio de afiliados él vende sus productos y él por ese medio genera ingresos ok fíjate bien otra página es una de un servidor que es una página de ventas de emprendedores VIP y tú puedes ver que aquí tenemos algunos botones algunas ofertas tenemos algunas frases tenemos algunas otras cosas tenemos por ejemplo un chat por medio del messenger de Facebook igual tenemos igual aquí abajo quiero que veas esto un formulario que nos sirva a nosotros para ir captando prospectos ok fíjate bien otra página tenemos otra página de nuestra amiga Cristina que su página es pomi.emprendedores VIP fíjate que página de captura ha creado Cristina simplemente mira dice duplica tu negocio de manera eficaz sencilla descubre cómo yo le voy a dar clic y mira se abre un popup donde nos dice tiene un título y nos pide nuestro nombre nuestro correo ¿para qué? para que ella nos mande información de lo que es el negocio que ella está ofreciendo ok en este caso ella está ofreciendo precisamente negocio de emprendedores VIP ok pero tú no estás obligado a promocionar emprendedores si no quieres pero sin en cambio aquí quiero hacerte una pequeña pausa si promocionas emprendedores te vas a hacer acreedor a una ganancia porque nosotros tenemos un sistema de afiliados que gratificamos a todas las personas que promocionan emprendedores VIP y cada vez que una persona se afilia con nosotros la persona que haya traído a ese nuevo referido se le gratifica con una comisión que va desde los 5 dólares hasta los 15 dólares de forma inmediata ok se paga de forma inmediata tú registras una persona y inmediatamente bueno el siguiente martes como el día de hoy martes te estaría llegando tu comisión por medio de Paypal fíjate bien Christy aparte de que promociona emprendedores VIP también promociona su negocio de multinivel ella promociona mira pomi.emprendedores VIP está promocionando una moneda digital que si lo vemos aquí se llama la empresa One Life que es OneCoin y lo que ella hace es que por este medio te pone un título te hace la llamada a la acción y de la misma forma te dice que tú puedes te estar regalando ella un ebook tú dejas tu nombre tu correo y tu país ok descargas el ebook y ella te va a estar mandando información te gustaría que en vez de que sea Christy la que tuviera una página como esta que sea Ángel que sea Francisco que sea Medium te gustaría a ti tener estas páginas estas páginas para que tú puedas estar captando prospectos y dejes de estar persiguiendo a toda esa gente que simplemente te manda un saludo en Facebook y de inmediato le dice que quieres patrocinarlo a tu negocio la forma correcta de poderlo hacer es teniendo las primeras tres herramientas y como viste ya te hablé de lo que es el constructor de páginas de captura o el constructor de páginas de venta pero yo te comenté igual fíjate una herramienta más y vamos a sumarle otra yo te hablé de que las personas tienen que dejar su nombre su correo electrónico y les va a llegar información de alguno de nosotros o inclusive ya que tú tengas las herramientas información tuya a tus prospectos para eso se necesita el autorrespondedor ok imagínate que tuvieras diez mil personas diez mil prospectos mucha gente me dice Ángel pero es que yo puedo mandar correos a todos mis prospectos de una forma manual pues a lo mejor sí cuando tienes cinco cuando tienes diez imagínate tener mil o como te lo dije hace un momento tener diez mil prospectos se vuelve algo imposible poderle mandar tantos correos a tus prospectos y ahora imagínate que tienes que mandarles un correo cada dos cada tres cada cuatro días o una vez a la semana por lo menos diez mil correos vas a perder no solo un día vas a perder muchos días y le sale mandando correos personalizados a cada uno de ellos sin en cambio utilizando el autorrespondedor vas a poderle mandar correos personalizados porque vas a poderle poner una opción para que salga el nombre de tu prospecto en el correo o sea tú le puedes decir hola te saluda Ángel Novello es un gusto estar en contacto contigo el nombre por ejemplo Cristina vamos a trabajar o vamos a hacer esto mira te mando esta información te regalo el libro te regalo un video te regalo o te mando información de lo que tú quieras para eso necesitas el autorrespondedor y aquí lo tienes incluido suscriptores ilimitados y correos ilimitados no te decimos que tienes que únicamente tener 100 o 1000 o 10.000 ok como en otras empresas que cada vez que vas teniendo más prospectos te suben tu cuota mensual aquí con estas herramientas vas a tener todo ilimitadamente ok tenemos otros tutoriales que es tu embudo paso a paso yo sé que hay muchas personas que estamos iniciando y decimos bueno ya aprendí que es el cpanel ya aprendí que es el wordpress ya aprendí a utilizar las páginas web páginas de captura autorrespondedor pero como empiezo a hacer que la gente empiece a llegar a mis páginas web que empiece a llegar a esas páginas de captura bueno aquí tenemos unos tutoriales que se llaman embudo paso a paso con los cuales te enseñamos precisamente a cómo empezar a generar tráfico para tus sitios web ok herramientas adicionales tenemos nuestras propias herramientas social media te la voy a presentar en mi social media es una página donde tú vas a poder gestionar no una no dos sino ocho redes sociales vas a poder gestionar facebook twitter google más youtube instagram vimeo pinterest y linkedin ocho redes sociales que tú vas a poder estar generando vas a poder estar administrando de una forma muy muy sencilla como te das cuenta yo aquí tengo mis redes sociales que más utilizo tengo aquí el tablero que es la información general que me muestra los últimos mensajes que han mandado a las personas en el caso de twitter las personas que yo sigo y yo también con facebook puedo manejar mi propia línea de tiempo o sea mi perfil personal puedo estar gestionando también todas mis páginas mis fanpage puedo estar publicando en mi fanpage puedo estar publicando también en twitter puedo estar publicando también en instagram y todo lo puedo hacer desde esta página web donde nosotros decimos que lo vamos a dar todo en un solo lugar ok lo único que hay que hacer es simplemente selecciono las cuentas en las que yo quiero publicar por ejemplo facebook quiero publicar en twitter voy a poner mi enlace por ejemplo voy a poner en este momento vamos a poner este y quiero poner mi texto texto prueba voy a poner un texto prueba y aparte yo si quiero fíjate bien puedo dedicarle dos días perdón un día una hora o dos horas y puedo estar programando mis publicaciones por todo el mes ok fíjate bien yo puedo sentarme el día de hoy que a lo mejor está empezando el mes y decir quiero programar todas mis publicaciones para el día de mañana 7 para el día 8 para el día 9 hasta el último día de mes yo programo mis publicaciones y me olvido de que tengo que estar publicando en mis redes sociales no solo el día sino también la hora en la que yo quiero que esas publicaciones se muestren puedo poner también alguna imagen y lo único que tengo que hacer es escogerla y publicar así de simple vamos a esperar que cargue y yo le puedo dar enviar se empieza a cargar y me va a mostrar si hay algún error bueno aquí vemos que ya se mandó en twitter vamos a ver ahora las páginas yo voy a actualizar aquí en twitter vámonos a twitter vas a ver como la publicación que yo acabo de hacer ya está aquí lista es una prueba que es la que acabo de hacer hace unos segunditos y si quieres ver que ya está en twitter tú lo único que tienes que hacer es que te puedes ir perdón no me fui a twitter perdón me fui a facebook vámonos a twitter tu línea de tiempo aquí está esta es la que acabo de hacer mira aquí dice en este momento y aquí yo puedo estar viendo lo que yo estoy haciendo en twitter si quieres comprobar que realmente esta publicación se ha ido en twitter simplemente le das click a este link que está aquí abajito publicado en twitter en este momento y vas a ver como me va a aparecer ya la parte del mensaje como ves aquí está el mensaje vamos a eliminarlo vamos a cerrar la ventana y así de fácil tú puedes estar publicando en todas tus redes sociales ok tenemos también otra herramienta que es un autopublicador de facebook a mucha gente sabemos que no les gusta estar publicando en facebook pero vemos mucha gente que también si nos gusta estar publicando en facebook y sobre todo porque es un robot el que lo va a hacer nosotros no tenemos que estar perdiendo tiempo en estar publicando si te fijas yo tenía ya una publicación grabada puedes grabar tus publicaciones simplemente viene se pone ya de forma inmediata vas a programar el tiempo de intervalo entre cada una nosotros siempre superimos un poquito más de 600 segundos yo en ese momento voy a publicar cada 610 segundos voy a hacer una prueba ahorita inmediatamente vamos a quitar este de aquí vamos a dejar solo los grupos pero inclusive puedes publicar en tus páginas puedes publicar también en tu perfil personal y bueno vamos a hacerlo para que tú veas vamos a publicar en esas dos páginas nada más y además vamos a ponerlo para que veas que igual funciona si lo pongo a un corto tiempo vamos a ponerlo cada 15 segundos yo ojo estoy poniéndolo cada 15 segundos porque solo voy a publicar en dos grupos ok vamos a darle post now publicar ahora está procesando y me dice que ha sido un éxito todo ha sido un éxito le doy click aquí para verificar mi publicación y como te das cuenta me está abriendo ya inmediatamente mi cuenta de Facebook y vamos a ver si la publicación está ahí aquí está la publicación Ángel Novelo hace un momento podemos ver la publicación simplemente yo le doy un click a la imagen y me va a mandar ya directamente a la página de referencia que yo le he pedido que haga o que mande a el autopublicador de Facebook ok como te das cuenta funciona de una manera muy pero muy sencillita el autopublicador vamos a cerrar esta y ya debió haber publicado en la siguiente página como te das cuenta también ya publicó en la siguiente página vamos a darle click aquí al botón para ver mi publicación y también ya está la publicación aquí marcada como te das cuenta tenemos herramientas muy poderosas tenemos herramientas que te van a facilitar poder hacer todo tu embudo por medio de una página web por medio de tu servicio de hosting y aparte también tenemos herramientas para que te ayuden a generar ese tráfico que de seguro tú estás buscando el día el día de hoy ok así que como te das cuenta no tenemos mucho realmente que decirte que tener que estar haciendo promociones de que de descuento de nada de eso porque mucha gente de repente me dice Ángel pero no hay un descuento no hay esto no hay aquello nuestro precio no necesita descuento y aquí va si tú quieres tener un subdominio como el que tiene Christy como el que tiene Miriam lo único que tienes que pagar son 49 dólares 49 dólares por todo un año ok 49 dólares y vas a tener el paquete de herramientas por todo un año ojo no incluye el gestor de redes sociales ni el autopublicador ok 49 dólares por año y no incluye sí Francisco la verdad que sí pero no incluye el autopublicador ni el gestor y más risa Francisco que si tú quieres tener hosting cpanel consultor de páginas web consultor de páginas de captura consultor de páginas de venta autopublicador los tutoriales soporte en vivo que faltó decirles pero abajo del lado izquierdo si ustedes entran a la página de la persona que los está invitando van a ver que hay un chat que es en vivo ok si la persona si hay alguien disponible inmediatamente les van a responder y si no hay alguien ahí la mayoría de las personas saben que a mí me pueden contactar también por medio de whatsapp por medio de facebook por medio de skype y si estoy disponible igual los atiendo inmediatamente ok eso aparte no tiene precio el soporte que damos no tiene precio porque podría valer muchísimo muchísimo dinero pero si tú quieres tener tu dominio propio como en el caso de francisco ok lo único que vas a tener que pagar 69 dólares por todo un año y si es de risa como dice francisco aquí en el chat porque un servicio de hosting solo el servicio de hosting te cuesta aproximadamente 50 dólares al año solo el servicio de hosting sin tener tu constructor de páginas de captura que el constructor de página de captura puede estar si tú compras una página te la venden en 15 dólares por lo menos ok por lo menos te la venden en 15 dólares una sola página y como viste la página de Cristina tiene una página de la página de captura pero cuando la gente le da clic registrar se los lleva a una página de gracias y todavía después de la página de gracias para que la gente sepa que les va a llegar un correo electrónico tienes que tener la página de descarga de tu libro tres páginas que si tú quieres hacer un pequeño embudo como el que te mostré necesitas pagarle a esas personas 45 dólares ok ve sumando el autorrespondedor el autorrespondedor a Weaver Head Response te cuesta 19 dólares mensuales para mil suscriptores para mil suscriptores aquí lo tienes ilimitado a mil suscriptores 19 dólares mensuales súmale al año estás hablando de más de 200 dólares aquí con nosotros vas a encontrar todo en un solo lugar por 69 dólares anuales con todo un dominio personalizado vas a poderte crear dos correos electrónicos vas a poder estar haciendo tu respaldo vas a poder estar haciendo todo porque es tu herramienta ok así que no lo pienses de verdad el día de hoy ha sido una plática diferente he hablado muy despacio siempre me dicen Ángel habla despacio porque te emocionas y empiezas a hablar muy muy rápido y no se te entiende hoy he hablado lo más despacio que he podido porque me emociono porque todo lo que yo le estoy ofreciendo lo que emprendedores VIP les ofrece de verdad como dice aquí Francisco es de risa y es ilimitado ilimitado vale bastante dinero y lo puedes comprobar en cualquier empresa que hay en el mercado y si tienes dudas de cómo funciona el autorrespondedor todas las personas emprendedores estuvieron la semana pasada en una conferencia de las funciones del autorrespondedor si tú tienes suscriptores pagados puedes hacerle suscripciones pagadas por medio del autorrespondedor si tienes si tú tienes un blog y cada vez que escribas un blog le llegue inmediatamente el correo de la notificación de que has hecho un artículo el autorrespondedor lo tiene con otros no lo puedes hacer porque son externos a la misma herramienta de aquí todo está vinculado ok aparte vas a poder programar como viste no solo una campaña ni dos ni tres ni cuatro vas a poder programar todas las campañas que tú necesites esto porque te lo digo si estás trabajando en criptomoneda si estás trabajando a lo mejor en negocios de forex si estás trabajando en negocios de batidos de parches o a lo mejor estás en esas cuatro o cinco empresas al mismo tiempo lo que menos quieres es que tus prospectos se mezclen aquí los vas a poder separar y vas a poder tener tantas campañas sin que tus mismos suscriptores sepan que tienes tantas campañas como tú necesitas ok así que todo lo necesario para tu negocio en un solo lugar lo vas a encontrar aquí y nuestro eslogan mirando tu futuro trabajamos para tu éxito y precisamente por eso vienen cambios sorprendentes en emprendedores VIP para terminar te lo digo así si tú quieres que todos los cambios que vienen para emprendedores lo tengas totalmente gratis te tienes que inscribir el día de hoy vienen cambios bien importantes vas a poder vender cursos vas a poder ofrecer tus cursos vas a poder vender herramientas y todo eso vas a tener una ganancia ok así que si tú quieres tener todo eso en el lanzamiento totalmente gratis el día de hoy te tienes que inscribir a emprendedores porque vas a tener muchísimo más por muy poquito dinero ok así que eso ha sido todo quiero empezarme a despedir de verdad les agradezco les agradezco su tiempo yo sé que vas a tener muchas dudas estamos para poder te ayudar estamos para poder hacer que tú crezcas y que podamos crecer todos ok emprendedores es un negocio de emprendedores para emprendedores ok me despido de ustedes su amigo ángel novelo desde la ciudad de cancún en méxico para todo el mundo ok un abrazo chau